Bueno, entonces, les comentaba, hoy vamos a ver razonamiento lógico e inferencia. Voy a explicar los fundamentos y todavía nos hace falta ver más a detalle un ejemplo formal del algoritmo, que es el algoritmo básico de razonamiento, que es el Tableau. Pero vamos a verlo hoy desde las herramientas y la diferencia entre razonamiento lógico e inferencia. Primero que nada, nosotros tenemos unas... bueno, vamos a ver qué son los razonadores, ¿no? Pero tenemos tareas de razonamiento básico que todo razonador debe realizar, ¿sí? Todo razonador, que es el chequeo de consistencia lógica, de satisfactibilidad, clasificación y realización. Un razonador es un software, ¿no? Es un programa en donde nosotros vamos a ver qué se ejecuta. Pues obviamente hay algoritmos de razonamiento, que es el Tableau, y hay muchas modificaciones de este, que muestra como el comportamiento inteligente de un sistema, ¿sí? Porque es gracias al razonador con el que nosotros creamos respuestas a preguntas, o generamos inferencias, o derivamos nuevos hechos a partir de lo que ya está establecido. Y aquí vamos a ver mucho esta parte que correlaciona una base de conocimiento con una ontología, dado que, bueno, pues para que nosotros las explotemos, realmente necesitamos utilizar razonadores, ¿sí? Entre los razonadores que existen, pues hay una lista larga de razonadores. Yo hoy les voy a hablar un poquito de Pellet, que pues es un buen razonador, nada más que creo que hay ahora unos que han estado compitiendo más fuerte, ¿no? Cada razonador, además, pues pertenece a algún grupo de desarrolladores, investigadores, que hacen su propuesta o desarrollan su propia versión de razonador, que va a realizar estas tareas básicas, y en algunos casos, pues hay razonadores que hacen más, ¿no? Hacen más que eso. Entonces, bueno, este es una lista no exhaustiva, no es la completa, además, a lo largo de la historia, de la inferencia lógica y del razonamiento, pues han existido más, ¿no? Entonces, esta es una lista, ¿no? Ya veremos qué pueden hacer al respecto, pues para probarlos. Hasta ahorita todo lo que tenemos es lo que hemos trabajado en Protege, pero no es todo lo que existe para hacer razonamiento, ¿no? Entonces, bien, primero vamos a ver que un razonador es una aplicación que realiza inferencias. Aquí sí hay un punto en el que nosotros no vamos a poder distinguir con claridad, bueno, pues qué diferencia hay entre razonamiento e inferencia. En realidad se pueden utilizar de manera indistinta, ¿sí? En algunos casos decimos, estamos haciendo inferencia o estamos ejecutando un inferenciador. Y en otros casos decimos que estamos haciendo razonamiento. En realidad, en todos los casos hay un tipo de razonamiento lógico o deducción lógica, ¿sí? Entonces, lo que sí debemos nosotros comprender en el tema del razonamiento y la inferencia es, pues, pues, dada la herramienta que estemos usando o el razonador que estemos usando, también dado el lenguaje o la tecnología que estemos usando, pues van a funcionar diferente, ¿sí? Algunos razonadores, pues, incluso utilizan un lenguaje de reglas especial. Hay otros razonadores que utilizan estrictamente la lógica descriptiva. Hay otros razonadores que, es decir, cada razonador, cada infraestructura o cada tecnología que usemos, pues va a tener sus diferencias, ¿sí? También hay una cuestión muy importante en el razonamiento que, bueno, ya les explicaré más adelante porque todavía nos hace falta ver más temas y me estoy apurando un poquito para que no se nos acabe el tiempo sin que ustedes hayan visto de todo, ¿no? Es, si nosotros vamos a hacer razonamiento o inferencia en ontologías almacenadas con un formato de lógica descriptiva completa, o sea, con lógica descriptiva, en una sintaxis de OWL-XML, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar unos tipos de razonadores para eso. Pero, por el contrario, si yo voy a hacer razonamiento o tratar con ontologías que están en RDF-XML, entonces voy a usar otros. No es que no se puedan usar todos para todo, pero no funcionan igual. Eso es parte de conocer a los razonadores que, pues, que tienen sus especialidades al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a probar un poquito de un mundo y un poquito del otro para que ustedes vean, pues, este, que para cada tipo de sintaxis, pues, también hay sus herramientas más adecuadas, ¿ok? Entonces, aquí, este, si vamos a ver razonadores primero basados en ontologías escritas con lógica descriptiva, es decir, con OWL-XML, ¿sí? Y aquí, bueno, básicamente, por esa razón empezamos con Pellet. Pellet es uno de estos ejemplos de un razonador. Pellet en sí no es exclusivamente un razonador. Si ustedes se pueden a buscar Pellet, esto da una suite de APIs, o sea, les ofrece no solamente recursos para hacer el razonamiento, sino también les ofrece recursos para interactuar con ontologías de muchas maneras. Entonces, Pellet, como toda propuesta de grupos de investigación y de desarrolladores, pues, no solamente se queda en esa parte, ¿sí? Vamos a ver que desde sus inicios, Pellet nace, ¿no?, para realizar un razonamiento basado en lógica descriptiva, que esto es lo que les estoy explicando, que es importante que ubiquen qué tipo de herramienta, qué tipo de razonador es el más adecuado en qué casos, ¿no? Entonces, cuando nuestras ontologías están en una sintaxis de OWL-XML, Pellet es un buen recurso. Hermit es otro tipo de razonador que también trae esta clase de soporte muy bueno, ¿no? FACT++ también, pero no todo es para todo, ya veremos eso más adelante. Entonces, también vamos a ver que las tareas básicas que ya dije que todo razonador debería de resolver, pues, están la consistencia lógica, la satisfactibilidad de conceptos, la clasificación y la realización. Entonces, bueno, pues, cada una en qué consiste, ¿no? El chequeo de consistencia lógica, pues, es esto, que es una verificación de que una ontología no contenga ningún hecho contradictorio, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, que no haya contradicciones ni en el T-box, ni en el A-box, ni en el A-box con respecto al T-box. También en la parte de la satisfactibilidad de conceptos. Esto es lo que habíamos comentado ya, este, anteriormente. Si una clase no va a tener instancias posibles, es decir, si estamos definiendo una clase con una serie de axiomas de restricción para la pertenencia a la clase y resulta que de la definición, pues, no va a haber una sola instancia que pueda pertenecer a la clase o a ese concepto, entonces ese concepto no es satisfactible, ¿sí? Quiere decir que hay una verificación de que todo lo que se está definiendo pueda ser satisfactible a partir de las instancias, a partir de que va a haber la posibilidad de instancias que pertenezcan por lo menos una. Y la satisfactibilidad de conceptos básicamente verifica que no tengamos, este, ese conjunto que se llama nothing, la nada. O sea, que una clase no tenga una definición como de, este, no sé, humano y no humano, porque entonces estamos haciendo un conjunto vacío, ¿sí? Eso es satisfactibilidad de conceptos y eso también lo realiza este tipo de programa, ¿ok? Bien. En cuanto a la clasificación, ¿qué es la clasificación entre las tareas de razonamiento? Pues, recuerden que nosotros en una ontología tenemos todo lo que son las aserciones, ¿no? Desde el T-Box nosotros empezamos a hacer aserciones. A la hora de que ponemos individuos en el A-Box también hacemos aserciones, pero particularmente en el tema de clasificación se refiere cuando nosotros tenemos una jerarquía de clases. Entonces, la clasificación va a encontrar todo el resto de clases que existen inherentes entre la jerarquía de clases. Es decir, vamos a suponer que tengo yo una jerarquía de clases de personas, se divide en empleado o en alumno, ¿no? Y el empleado se divide en profesor, en alguien, no sé, este, de mantenimiento, técnicos, ¿no? Y los alumnos se dividen en, a lo mejor en los presenciales, los no presenciales, no sé. Bueno, hacer la clasificación significa, de la última clase que hay en un árbol, ¿no? Si yo digo un profesor es un empleado, es una persona, entonces ese profesor, la clasificación me va a encontrar además la relación del profesor con persona y la relación de profesor con todas las clases superiores a partir de las que yo acerté. Y la ayuda, y la parte de la clasificación, es esta tarea que me permite además, pues encontrar una serie de relaciones no explícitas o que nosotros no dijimos, entre hermanos, entre siblings, ¿no? Y ahí es en donde aparece también en la clasificación, pues qué clases estarían a nivel de ser hermanos y ahí están también las relaciones no explícitas, ¿no? Entonces la clasificación encuentra relaciones entre clases que no fueron acertadas, sino que las está infiriendo. Esta es toda una tarea de razonamiento. La realización, que aquí, bueno, así la llaman, vean, en la parte formal, este, esta es una derivación de tipos, ¿no? Mientras que en los razonadores, ¿no? Ya en la implementación de un programa que realiza la tarea, pues le llaman realización. Y esta realización, básicamente es, a partir de todo lo definido en mi T-Box, me va a decir cada individuo a qué clase pertenece. Si recuerdan, en la última clase que tuvimos, en la última sesión, nosotros estábamos viendo, bueno, aquí me está apareciendo esta persona como de este tipo. ¿Por qué me está haciendo que esta persona aparezca aquí? Porque estábamos usando una propiedad que establece el dominio de esa propiedad, esa clase de personas. Entonces, este individuo que usa esa propiedad, entonces se vuelve individuo de esa clase por el dominio, ¿no? Esta es la realización, es encontrar específicamente cada individuo, a qué clase pertenece, de acuerdo a lo que está en el, pues especificado, ¿no? En el T-Box. Y como el individuo está usando atributos, está usando data properties, su object properties, entonces va a satisfacer algunas características. Entonces, esto es encontrar, ¿no?, cada individuo a qué clase pertenece. Aquí en las realizaciones es en donde nos damos cuenta cuando cometemos errores. Si, por ejemplo, yo tengo una ontología que tiene personas y muebles y yo pongo un atributo que dice que todo aquel que tenga nombre es una persona, entonces, por ahí un mueble, voy a decir, este sillón tiene nombre que se llama sillón, pues al sillón me lo va a hacer persona, ¿no? Este es un punto en el que también nos damos cuenta de los errores que se cometen en la parte del diseño del T-Box, exactamente en la realización, ¿sí? Y, bueno, este, esta es la parte, las cuatro tareas más importantes que cada razonador realiza. En el caso de Pellet, como en la mayoría, ¿no?, a reserva, claro, de revisar las variantes que hay, porque hagan de cuenta que el razonador, los razonadores en sí son como los manejadores de bases de datos, ¿no? Hay una especificación, pero cada quien la implementa a su manera y además hay cierta competencia, de tal manera que los que desarrollan NERMIT, pues le ponen características especiales diferentes a los que desarrollan el FAC++, por ejemplo. Entonces, en general, las tareas mínimas que todos deben de hacer son esas cuatro. Pero vamos a ver esta arquitectura de Pellet cómo funciona, porque la mayoría de los razonadores tienen una estructura básica similar, ¿no? Primero vamos a ver que el núcleo del razonador siempre es el Tableaux, este algoritmo del cual yo les he estado hablando. El Tableaux es un algoritmo en general que verifica y que hace primero una verificación de consistencia en toda la base de conocimiento y para eso sí la separa, ¿no?, en lo que es el A-box y el T-box. Entonces, básicamente, el razonador a partir del Tableaux realiza todas las tareas, ¿no? Y en esta parte vamos a ver que hay un funcionamiento, ¿no?, en general. Primero hay una carga de axiomas. Cuando se echa a andar el razonador, el razonador primero carga todos los axiomas de clases. Recuerden que los axiomas de clases son todas las que son como subsumptions o subsunción o subconjuntos, ¿no? Y también carga en la otra parte lo que son todos los individuos. Entonces, se hace un procesamiento del T-box porque primero se encuentran consistencias o inconsistencias. Se hace una verificación de que el T-box por sí solo, pues no tenga inconsistencias. Y después se hace una comparación entre el T-box y el A-box. Es decir, que se verifica entre el A-box y el T-box la correspondencia. Y además se encuentran, se realiza la satisfactibilidad y se realiza también, se hace la clasificación y se hace la realización, que es encontrar todos los tipos, ¿no? Bien, vamos a ver, aquí hay un pequeño diagrama que más o menos nos puede ayudar a entender. Aquí hay algunas tecnologías que todavía existen, por cierto, como es Yena. No está tan usado actualmente. No nos vamos a ir a trabajar con Yena, pero Yena fue un framework, es un framework, se puede usar además, muy popular. Es un framework basado en Java que permite, por su definición, ellos decían que permitía desarrollar aplicaciones semánticas, ¿no? Y básicamente pues era un conjunto de APIs que las APIs utilizaban un motor de razonamiento que es el SparkQL, ¿no? Y SparkQL sí lo vamos a ver, por cierto, pero el Yena framework está hecho muy especialmente para ontologías que, vean, están hechas en RDF XML, ¿ok? Bien, esta es una infraestructura, entonces, basada o orientada a una sintaxis. Recuerden, el tema de la sintaxis sí es relevante. Dependiendo en qué viene la ontología, es con qué nos conviene usarla, con qué nos conviene procesarla, ¿ok? Entonces, aquí, esto de parser, que este es por donde empieza el procesamiento, el razonamiento con pellet, pues básicamente lo que lee, pues es un archivo que está en esta sintaxis, por eso se llama parser, y luego hace, pues, una verificación, un preprocesamiento. Prácticamente lo que se logra con esto de Species Validation es dividir, ¿no? Extraer todo lo que es los axiomas del T-Box y, por otra parte, todo lo que son los individuos y aserciones que están en el A-Box, ¿no? Y esta parte, pues, son una serie de transformaciones que ellos usan precisamente para ejecutar el razonador, el razonador de Tableau, y a su vez hay un razonador de tipos. No se les olvide que XML tiene mucha participación en todo lo que son las ontologías, porque aquí estamos viendo que hay uso de tipos, ¿no? Entonces, con este razonador también se hace una derivación, una verificación y derivación de tipos. Bien, aquí vamos a ver que entonces se separan el T-Box con el A-Box. Y en esta parte, pues ya el pellet ofrece como interfaces hacia otros módulos, ¿no? Vamos a ver estas partes de acá, que, pues, parecieran así como si estuvieran afuera, pero trae soporte del pellet para trabajar con una interacción con lo que es el framework de Jena y con esta, la OWL API. Actualmente, yo la, pues, se las presentaría al revés, ¿verdad? Pero estamos estudiando el razonador. Yo, el, vamos a ver la OWL API, por cierto, ¿no? Entonces, yo desde la OWL API veo cómo viene el soporte para hacer razonamiento con diferentes razonadores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí que ahí está como interfaz, ¿no? Y este es otro tipo de, este, interfaz de elemento con el que puede interactuar el pellet. Entonces, la idea, en general, de contar con un razonador tan completo, tan, este, pues, con tantos recursos, es que ustedes puedan desarrollar aplicaciones que hagan uso del razonador para hacer tareas, ¿no? ¿Qué tareas? Pues, encontrar derivaciones que no teníamos antes, encontrar respuestas a preguntas, ¿no? Hacer inferencias, ¿no? Deducir cosas. Entonces, pues, ese es la, la, el objetivo, ¿no? De un razonador. Bien, vamos a ver, ya, ya les digo que este siempre hace la verificación del T-Box con el A-Box. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto las tareas básicas de razonamiento. Si nos hace falta ver este algoritmo, vamos a hacer un ejemplo de él para que ustedes comprendan, bueno, exactamente cómo funciona. Pero, en la parte práctica que hemos estado realizando en el PROTEY, en realidad, nosotros estamos usando, por ahora, principalmente, razonadores de, 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 de lógica descriptiva. O sea, hemos estado usando los razonadores que vienen ahí incluidos en el PROTEY, pues, para verificar, para hacer consultas. Además, el DLQUERY que nosotros usamos, por ejemplo, ese DLQUERY, pues, me permite contestar a preguntas utilizando la lógica descriptiva, ¿no? Básicamente, eso es lo que, lo que hacemos. Entonces, son, está apoyado el DLQUERY en razonadores que permiten hacer esta clase de razonamiento con lógica descriptiva. Pero eso no es todo lo que hay, hay más, ¿no? Vamos a ver ahora, eh, la otra parte, los otros recursos que también existen, porque nosotros queremos, este, aprovechar las ontologías de más de una forma. No, no vamos a hacer nosotros una ontología y luego le vamos a pedir al usuario final, pues, que ponga su PROTEY, ¿verdad? Porque ni le va a entender. Entonces, pues, si nosotros queremos hacer un sistema que utilice una ontología o un sistema de información o un sistema inteligente que realice alguna tarea, entonces, sí tenemos que aprender los demás recursos, ¿ok? Bien, vamos a ver esta otra parte, ¿sí? Que vamos a ver que la inferencia lógica como concepto también surge desde el estudio de la inteligencia artificial de lo que son los sistemas expertos, ¿ok? Hay mucho, mucho que se ha retomado desde todo lo que es la construcción de sistemas expertos o de sistemas de base de conocimientos, ¿sí? Por eso surgen los sistemas basados en reglas. Aquí ustedes van a ver, medio borroso, pero van a ver la arquitectura de lo que es un, pues, un tipo de sistema experto, ¿ok? Los sistemas expertos estudian en inteligencia artificial con el propósito de desarrollar sistemas totalmente automatizados que realicen las tareas que realicen las tareas de algún experto, ¿ok? Por ejemplo, un experto mecánico, ¿no? Al que ustedes le llevan su coche y no saben qué tiene, se calentó, se quedó por ahí en la carretera. Entonces, van a ver al mecánico. Y él, los mecánicos, pues, bueno, los buenos sobre todo, ¿no? Este, saben casi casi al revisar a una vista, no más o menos, de su carro, pues, qué es lo que le pudo haber pasado. ¿Por qué saben eso? Pues porque son expertos que ya tienen muchos años de experiencia resolviendo problemas de ese tipo. Por eso es que es como un conocimiento basado en tantas veces que reparan algo o en tantas veces que ven un problema y encuentran la solución, ¿no? Entonces, es el experto tiene conocimientos basados en su experiencia. Por eso es que en los sistemas expertos se incluye ese concepto de base de conocimientos. Estamos suponiendo que un ser humano experto en algo, pues, tiene eso, conocimientos basados en experiencia. Es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes van a ver a un abogado que tienen ustedes por ahí algún tema de, no sé, alguna demanda de tipo civil. Bueno, pues, el abogado, normalmente ustedes buscarían un abogado que tenga mucha experiencia, incluso hasta piden referencias, ¿no? Le piden recomendaciones a sus amigos o a sus parientes que les recomienden al abogado. ¿Por qué? Pues, porque un abogado que tiene, pues, como que se sabe, ¿no?, de que tiene una buena reputación, pues, ustedes lo van a preferir. ¿Pero a qué se refiere eso exactamente? Pues, que es alguien que ha sacado adelante exitosamente, pues, varios casos, que ha resuelto problemas legales de sus clientes de manera exitosa. Quiere decir que ese es un experto en un área muy particular, a lo mejor son demandas civiles, ¿no?, y que sabe muchas cosas de cómo funciona el sistema legal. Y no necesariamente está escrito en ninguna parte, ¿no?, en ningún libro, qué es lo que tiene que hacer un abogado para resolver tal o cual caso, ¿no? Quiere decir que por su experiencia litigando o por su experiencia en atención de casos parecidos, pues, se ha desarrollado un conjunto de conocimientos que no son como compartidos, ¿no?, entre todos los abogados. Entonces, de ahí viene este concepto de base de conocimientos, ¿sí? No es lo mismo, como yo les platicaba al inicio, no es lo mismo hablar de un... Permítanme. De representar, no sé, imagínense que ustedes quieren poner un diccionario, ¿no? Pues, en el diccionario uno va y consulta definiciones de palabras y de conceptos, pero no es lo mismo que representar la expertis. No sé si han visto viejitos en los pueblos que hasta con sólo el olor del aire les dicen va a llover, ¿no? O con sólo ver cómo está soplando el viento les dicen, este, viene una tormenta. O sea, eso es conocimiento humano basado en la experiencia. Entonces, pues, este tipo de sistemas expertos surgen desde ahí. Y estamos hablando de los años 70, ¿ok? Sistemas expertos. Entonces, aquí surgen los lenguajes que permiten la representación, no solamente de una base de conocimientos, sino también de las reglas, ¿ok? Y aquí es donde surge la definición de reglas o lo que son los sistemas basados en reglas, que por muchas razones también fueron incorporados en el razonamiento para ontologías, ¿sí? Entonces, bien, aquí ven ustedes cómo hay, pues, un experto, hay toda una parte que se llama el módulo de adquisición del conocimiento, que, pues, aquí siempre es, este es un lío porque realmente hacer esto totalmente automatizado es poco probable, ¿no? En la parte de, existe una base de hechos, ¿no? Que son los facts, los hechos que se establecen. Luego está un conjunto de reglas, que es donde aparecen los lenguajes de reglas. Y luego hay un motor de inferencia, vean, primero suceden, se establecen hechos, ¿ok? Y también se establece el conjunto de reglas. Los conocimientos aquí están representados como reglas, ¿ok? Y luego, el motor de inferencia, ¿qué hace? Toma los hechos que se están especificando, los aplica sobre el conjunto de reglas y obtiene un resultado, o sea, hay una inferencia, ¿sí? Y además existe la parte de la explicación, o sea, por qué se llegó a ese resultado, ¿ok? Todo esto contiene un sistema experto, particularmente en la parte que es todo el motor de inferencia. ¿Aquí en dónde entran las ontologías? Bueno, pues las ontologías básicamente van a estar en estos dos elementos, que es la base de hechos y la base de conocimientos o reglas, ¿ok? El motor de inferencia y el módulo de explicación nos lo proporcionan los razonadores, ¿ok? Y bueno, pues en un sistema experto también hay la otra parte que es un usuario, que es el que viene y hace uso de este sistema experto, ¿ok? Entonces, de aquí viene este concepto de inferencia lógica. Y vamos a ver entonces el proceso de inferencia, ¿sí? Para que suceda la inferencia hay tres estados. Vamos a ver, esto es casi, pues, estar viendo como un diagrama de estados. Hay un estado inicial y hay un estado final. Esto significa que dentro del estado, entre el estado inicial y el final, pues puede haber uno o varios estados intermedios. Es decir, hay una serie de derivaciones que nos llevan al final. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo una ejecución de un lenguaje de reglas nos permite, pues, encontrar cosas. Y aquí, pues, las cosas que vamos a encontrar van en dos sentidos. Uno, en hacer consultas y otro, en hacer inferencias, ¿ok? Bien, para la inferencia, vamos a retomar, vamos a encontrar que hay muchas cosas que ya hemos visto entre la lógica de predicados, entre lo que vimos también de la lógica de marcos, etc. Entonces, aquí, bueno, no escribimos lógica de marcos, pero aquí aparece. Vamos a ver esta, que es, primero que nada, una regla, ¿ok? No es lo mismo hacer una regla que utilizar o que definir lo que es un axioma. Bueno, los axiomas, vamos a dejárselos a la parte de la lógica descriptiva y la parte formal, ¿no?, de la lógica descriptiva. No es que en las ontologías no hay axiomas, claro que hay axiomas, pero las reglas, las reglas jóvenes son un añadido que nosotros le vamos a poner a las ontologías. Una ontología puede traer reglas o puede no traer. Es un añadido y, sobre todo, es un añadido, pues, porque el lenguaje que vamos a ver es un añadido, ¿sí? No es lo mismo hacer una definición completa de una ontología utilizando axiomas de la lógica descriptiva que agregar o no reglas. No es lo mismo. Sí, funcionan muy diferente. Entonces, aquí vamos a ver que una regla tiene una estructura. Esta estructura, pues, es esta, ¿no? Si un conjunto de condiciones es verdadera, entonces un conjunto de acciones será verdadero. Esta es como una regla tipo Horn o también visto como una implicación. Sin embargo, aquí vamos a tener que ver que las condiciones se deben de satisfacer todas, es decir, todas evalúan a verdadero. Si alguna de ellas es falso, no se satisface, ¿ok? No se hace la conclusión. Aquí tenemos igual, como habíamos visto, este es el antecedente, entonces el consecuente, ¿sí? Vamos a ver esto. El lenguaje que corresponde para hacer reglas, para consultar o para realizar inferencias es SWRL, es el que vamos a usar ahora y es el Semantic Web Rule Language. Este, como les lo habíamos visto ya en alguna otra parte, tiene, bueno, pues se llama el antecedente y el consecuente. También tiene cuerpo y cabeza, pero vamos a dejarlo que sea antecedente y consecuente. Y vean cómo están estructurados como átomos. Aquí a todo se le va a llamar átomos. Estos son átomos que también vienen de la lógica que nosotros vimos que había el concepto atómico y el concepto complejo. Bueno, pues se recupera. Ahora, aquí no hay ANDs, tal cual. Aquí el ANDs, pues es este, el gorrito, ¿no? Y el ANDs es el gorrito. No hay OR, ¿ok? Todo va a ser una combinación de ANDs. Es decir, este es un lenguaje de reglas que básicamente ustedes van a ver como la búsqueda de patrones. Si un patrón se satisface, entonces la conclusión es verdadera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver si todos los átomos en el antecedente son verdaderos. Entonces el consecuente también será verdadero. No hay en SWRL átomos negados ni disyunción. ¿Sí? O sea, aquí no existe el OR. No hay como que uno sí, uno no y quién sabe. No. Todo debe de ser verdadero. ¿Ok? Bien, las reglas en SWRL van a tener una expresión de este tipo que parece así como un predicado tal cual y argumentos. ¿Ok? Entonces los símbolos de los predicados pueden ser, o sea, aquí es donde está la P, pueden ser clases, propiedades o tipos de datos. Clases, pues son átomos de un solo elemento. Cuando son propiedades, pues son átomos que van a tener por lo menos dos. ¿Sí? Y vamos a ver que hay otros tipos de átomos. ¿Ok? Entonces aquí los argumentos pueden ser individuos o valores de datos o variables incluso. ¿Ok? Veamos. Un átomo de clase. ¿No? Es una clase nombrada en OWL. Este es un átomo de clase. O si lo quieren ver como un átomo de concepto, pero este es un átomo de clase. Y en el primer caso que dice Person, tenemos una P con un signo de interrogación que significa variable. El signo de interrogación es una variable. En este caso, este átomo de clase, pues siempre va por fuera la clase y en los argumentos va a ir el individuo. ¿Sí? En esto, tenemos que, pues existe alguna P que es una persona. En el caso de abajo, pues estamos viendo que Fred es un hombre. ¿Ok? Fred es un individuo y man es una clase o es un hombre, pues. ¿Sí? Entonces, este es este ejemplo de átomo de clase. Ahora, una regla utilizando los átomos de clase, tendríamos esta P como alguna variable. ¿Quién va a satisfacer que sea P? Pues aquellos que estén, que sean miembros acertados de la clase man. ¿Sí? Entonces, aquellos que sean hombres implica que son personas. Esto es inferencia. ¿Ven? En este caso, la inferencia va a trabajar principalmente sobre individuos. Es decir, los resultados los vamos a ver como individuos. Esto no es haber echado a andar al razonador para encontrar a los tipos. No. Esto es haber hecho una regla específica para decir, si P es un hombre, entonces P es una persona. Ese es un tipo de regla. ¿Ok? La otra es el átomo de propiedad. El átomo de propiedad va a tener dos argumentos. Recuerden que cuando definimos las propiedades en una ontología, tenemos ya sea propiedades, object properties o data properties, siempre hay un dominio y siempre hay un rango. Es importante tener bien claro cuál es el dominio y cuál es el rango de una propiedad. ¿Ok? Entonces, aquí siempre el primer elemento va a pertenecer al dominio y el segundo elemento va a pertenecer al rango. Para esta propiedad, has brother, que es una object property, nos dice que existe alguna X que tiene un brother que es una variable Y. Entonces, todos aquellos que satisfagan esto, pues va a suceder algo, ¿no? O has sibling, sibling es lo mismo. Pero aquí este sibling ya está especificando, bueno, pues, este Fred, ¿quiénes son sus hermanos? Aquí yo pongo como variable a Y para ver todos aquellos que serían verdad, que son hermanos de Fred específico, ¿no? Entonces, estos son propiedades de objetos y X y Y son variables que representan a individuos. Ahora, en una regla, aplicando esto en una regla, ya vamos a tener unas estructuras un poquito más amplias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que existe algún individuo identificado con la variable P que es persona. Entonces, existe alguna persona que tiene un hermano S como variable, que S es un hombre. Entonces, esta flechita, esta es la flechita de implicación. Entonces, P tiene un hermano S, ¿sí? Como S era hombre, pues, entonces P tiene un hermano. Si S fuera, este, mujer, pues tendría que ser sister, ¿no? Pero aquí no estamos preguntando por sister, solamente por, este, hermanos. Bien, ahora, aquí vamos a ver que también existen los átomos para propiedades de datos, para datos específicos, ¿no? Vamos a ver estas que son has age. Esta sería una data property. ¿De qué tipo? Bueno, no lo sabemos. Aquí no tenemos esa definición. Pero has age significa que hay alguien, hay alguna X que tiene alguna edad. No sabemos cuál, pero, pues, esto es para hacer un llenado, ¿no? Has age, es la altura, pues, Fred debe de tener alguna altura. No sabemos cuál, ¿no? Has age, ha de haber alguien que tenga 232 años. No lo creo, al menos que sea un edificio, ¿no? Pero, bueno, esta es una forma de sacarlo. Y también quisiéramos saber quién es el individuo que tiene como nombre Fred, ¿ok? Entonces, estos son átomos de propiedades con valores de datos. Y vamos a ver aquí, bueno, pues, que has hate, has age y has name, pues, todos son propiedades de datos. Y X nuevamente es un individuo representado como variable. Fred es el nombre de un individuo. H y H, pues, también representan variables, ¿no? Para obtener los valores. Estas van a ser variables de valores de datos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí nosotros estamos utilizando un tipo de lenguaje de reglas que sí es mucho más versátil que el Dele Query. Con el Dele Query, pues, para hacer preguntas sobre valores de los atributos, eso era más difícil. Pero no solo eso, sino, si yo quisiera preguntar en Dele Query, dame el nombre, la edad y no sé qué valores específicos de los atributos de un individuo, no me los da, no me los da. Tengo que usar otro tipo de recurso. Perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, me sigo. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, es verdad. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a ver ya aplicado, ¿no? Entre átomos de clase y átomos de propiedad, ¿no? Miren, aquí esta regla dice, existe una persona P, y P tiene carro, es verdadero. Entonces, P es un conductor, ¿sí? Esta es una regla de inferencia. ¿Y qué está haciendo? Pues que P, además de ser persona, va a ser miembro de una clase conductor. Esto es inferencia. Inferencia es hacer una nueva definición. Bueno, no nueva definición. No estoy haciendo una nueva persona. Estoy diciendo que esta persona, además de ser lo que tenga como definición, también va a ser de la clase conductor, ¿ok? Bien, por otra parte tenemos este ya aplicado a Fred. Fred es una persona. Fred tiene un carro verdadero. Entonces, Fred es un conductor. Es decir, que también lo puedo clasificar. Esta es la forma como nosotros podemos usar un lenguaje de reglas para hacer un clasificador, ¿ok? Aquí también tenemos otro tipo de recursos que me permiten distinguir, porque a veces en las consultas aquí o en el uso de las X, las Y, pues no estamos distinguiendo, ¿verdad? Si X y Y vayan a ser el mismo individuo. Entonces, para distinguir que X no es el mismo individuo que Y, utilizamos el different from. En este sentido, este different from es muy similar al select distinct, que ustedes han de conocer mucho de base de datos, ¿ok? Bien, también tenemos la manera de saber si dos individuos que pueden estar hasta identificados de forma distinta son el mismo, ¿ok? Así como está el diferente, también está, pues yo quiero saber si estos dos son el mismo, ¿no? Y es posible. Bien, por otra parte tenemos lo que se llaman los built-ins. Los built-ins son funciones, ¿ok? Así veanlos, con funciones. Así como en SQL hay el lenguaje SQL estándar y que además cada manejador de base de datos les ofrece una serie de funciones añadidas, aquí también ustedes tienen acceso a los built-ins y créanme que son un mundo de opciones, muchas, muchas opciones. Por eso es que consultar ontologías con SWRL es bastante atractivo porque tiene muchos recursos, ¿no? Y la otra cuestión relevante también de los built-ins, ¿no? Es que ustedes, pues, si le echan muchas ganas, les gusta mucho la programación, pueden desarrollar sus propios built-ins, ¿ok? Entonces existe esto y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De built-ins, después, bueno, enseguida me meto yo a las páginas para que vean dónde pueden ir y consultar todos los built-ins adicionales que existen. Hay clases y clases de built-ins. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que un built-in tiene un prefijo, ¿no? Este SWRLB, la B de bueno, pues, viene de ahí, ¿no? De que es un built-in. Entonces vean, este built-in básicamente es greater than o mayor que. Entonces vamos a ver de izquierda a derecha. Existe alguna persona P que P tiene alguna edad y luego que resulta que la edad es mayor que 17. Entonces P es un adulto. Esto es un muy buen clasificado porque yo puedo crear clases y en las clases, para encontrar quiénes pertenecen a qué clase, pues hacer este tipo de reglas, ¿no? Entonces aquí, este, pues esta sería la conclusión, ¿ok? Vemos aquí, este es un ejemplo muy chistoso, que a lo mejor no siempre le encontramos mucho el sentido, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo. Existe una persona P que tiene un número. El número se refiere al número telefónico, ¿no? Esa persona P tiene un número. Este P tiene número. Y ese número, vean, el built-in. Este es un built-in de cadena. Hay un montón de built-ins para trabajar con cadenas. Así como hay built-ins de comparación, hay built-ins de cadena, ¿sí? Entonces este me averigua si ese número comienza con más. Entonces si comienza con más, pues aquí la conclusión es que ese número es un número internacional, ¿ok? Pero, bueno, independientemente del ejemplo, este es un built-in de cadena. Entonces hay muchas, muchas funciones para que ustedes trabajen con cadenas. Ahora, hay built-ins matemáticos, ¿sí? O para operaciones. Pero estos sí funcionan diferente. Esto es una cosa muy curiosa. Aquí estos built-ins no son de dos argumentos. De hecho, hay variantes, ¿no? Y vean, este built-in que está aquí suma. ¿Qué suma? ¿Y a dónde lo suma y a dónde lo pone, no? Como todos los átomos en SWRL, todos, todos los átomos evalúan a true o a falso, ¿no? Pero son evaluaciones de falso y verdadero. Este igual. Aquí la suma va a devolver un falso o un verdadero. Ahora, no va a devolver nunca un falso, ¿ok? Esto es importante que lo sepan. ¿Qué hace esta evaluación de la suma? Pues evalúa si X contiene la suma de 2 más 3. Si X es 5, entonces da true. Pero si no es 5, entonces obtiene el valor de 2 más 3, ¿no? Eso es lo que hace. Por eso es que funciona la suma, porque hace una evaluación de si X tiene o no el valor. Y si no lo tiene, se lo asigna, ¿ok? Bien. También existen, bueno, aquí hay otros más, ¿no? Otros ejemplos, como es el de la multiplicación. Este ejemplo está un poquito más completo. Vamos a ver. Este es un caso de un rectángulo, ¿no? Vean, existe un rectángulo R, que tiene una medida de ancho en metros, o sea, la medida de R es W, y tiene una altura en metros, que la medida de la altura de R es H, ¿sí? Entonces, multiplica, vean, este SWRLB, que es el built-in, realiza la multiplicación de qué? De W por H, y se lo asigna a área en metros cuadrados, ¿ok? Por lo tanto, la conclusión para este R es que R tiene un área en metros cuadrados. ¿Qué área? Pues esta, ¿no? Por supuesto significa que existe una clase rectángulo, que esa clase rectángulo tiene como propiedades, o sea, que lo toman de dominio, es, tiene el ancho en metros, la altura en metros, y que también tiene un área en metros cuadrados, ¿ok? Entonces, pero con la regla, ustedes pueden hacer muchos cálculos para los individuos que ya existen y asignarles un resultado, asignarles un valor, ¿ok? Entonces, este es el uso del Multiply. También tenemos... Doctora, una duda. Sí. Dígame. El resultado, el resultado de la regla, por ejemplo, de la multiplicación, ¿se asigna o solo se visualiza durante el que esté encendido el razonador? No, no, depende. Si tú quieres solamente visualizarlo, lo puedes... Mira, les voy a mostrar cómo se hace en Protege, y ya después nos vamos a meter a los temas feos, bueno, no son feos, pero de programación, para verlo cómo se hace desde código, ¿no? Pero tú puedes decidir, mira, al ejecutar el razonador de SWRL, por supuesto, tiene que ser un razonador que soporte el lenguaje, lo que tú haces es que te bajas de la ontología lo que necesitas para ejecutarlo. Luego, el razonador te encuentra los resultados, y si tú quieres, si tú así lo decides, realimentas el resultado en la ontología. Este, recuerda que es como un proceso separado, no es como los razonadores de lógica descriptiva. Este hace el resultado afuera, y si tú quieres, se lo regresa. Si no quieres, nada más ahí te quedas. Es como para ver, para estar probando. Pero existe otra versión. Ajá, existe otra forma, porque no solamente está el SWRL, también está SQWRL. Y SQWRL no hace inferencias, hace consultas. Entonces, con SQWRL, tú nunca vas a modificar la ontología, pero sí le vas a poder hacer pruebas, consultarla, obtener información. Sí, hay otra opción también. Entonces, si tú quieres, realimentas la ontología. Si no, no. Ok. Gracias, doctora. Sí. Bueno, continuamos. Aquí, bueno, tenemos este otro ejemplo, que es este. Bueno, está así como separado, pero existe un rectángulo R, que nuevamente tiene el ancho en metros, tiene la altura en metros y hace la multiplicación, ¿no? Que se le asigna al área en metros cuadrados. Bueno, si 100, aquí, ojo, 100 es primero, entonces, si 100 es mayor que el área en metros cuadrados, entonces, aquí se establece dos cosas. Vean, aquí sí van a suceder dos inferencias, y esto es totalmente posible, ¿sí? Estamos diciendo que R tiene un área en metros cuadrados y que R es un rectángulo grande, ¿ok? Estas son dos conclusiones y también se ponen con AND, ¿ok? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo para convertir el salario de una persona en dólares. Este sí no está muy actualizado, ¿verdad? Ya no sé ni a cómo están los dólares ahorita, pero una persona P tiene salario en pesos, ¿no? Ahí está su salario definido en pesos, entonces, se dividen los pesos entre 18 y 50 y se asigna a dólares, ¿ok? Pesos entre 18 y 50, que 18 y 50 no es, está como en 22, creo, pero esto me obtiene este resultado de dólares, y entonces yo puedo establecer que esta persona tiene un salario en dólares y le asigno la variable. Nuevamente, les repito, para que esto sea posible de ejecutar, no solo existe la clase Persona, sino que existen las propiedades de datos de tiene salario en pesos y tiene salario en dólares, ¿ok? Bien, también hay otros tipos de built-ins, ya los veremos, como ahorita vemos todas las clasificaciones que hay de comparación, de extracción de elementos, etc. Vamos a ver que también podemos manejar rangos, ¿sí? En los rangos o en los tipos de datos que a veces necesitamos para hacer las consultas, necesitamos encontrar, no sé, alguna variable que sea de un tipo entero, o alguna variable que pertenece a un rango de valores, y estos también, pues, son útiles, son muy importantes a la hora de que estamos haciendo cosas. Otra es, por ejemplo, el uso de expresiones, ¿no? Como este de comparación, que tiene un hijo que sea mayor o igual que 1 y X. O sea, si existe alguien que tiene un hijo, o que tiene más de un hijo, de un hijo para arriba, ese alguien es cualquier X, entonces X es papá, ¿no? Es un padre. Tenemos aquí una forma más completa de decir lo que existe. Hay una X que es un papá, esto implica que X tiene al menos un hijo, ¿sí? Esta es una forma de hacer el uso de la cardinalidad. Esta es otra regla, por ejemplo, para manejar una restricción, ¿no? Esta es una regla que nos permite saber si una publicación es exactamente 1. Por ejemplo, existe una publicación P que tiene un único autor. ¿Quién es el único autor? Pues P, ¿no? Si se fijan, a la variable P lo que le ponemos es una expresión previa de restricción, entonces ya podemos inferir que P es una publicación de autor único, ¿ok? Esa es una posible. Aquí tenemos otra, en donde tenemos, de nuevo, esta es la del hijo, ya lo vimos. Esta también. Ah, no, esta no. La colaboración. Si existe una publicación P y P tiene un autor Y y P, es decir, la misma publicación, tiene a un autor Z, entonces podemos decir que Y colabora con Z, es decir, son dos autores que colaboran, ¿ok? Entonces nosotros podemos estar haciendo uso de este lenguaje para generar inferencia, es decir, encontrar definiciones que no estaban previamente establecidas o encontrar la pertenencia de individuos a ciertos elementos o a ciertas clases y con eso lo logramos. Entonces, déjenme finalizo esto aquí para mostrarles entonces cómo vamos a usar esto en protege. Permítanme. La sintaxis, ¿no? El not equal, el less than, ¿no? El less than or equal, greater than. Ahora vean, aquí están todos los math buildings, que son funciones matemáticas, literalmente, ¿no? Este es el A que les había dicho, que dice que es satisfecho si el primer argumento es igual a la suma aritmética del segundo y hasta el último argumento, porque pueden ser varios, ¿no? La resta, multiplicación, división, división entera, módulo, potencia, el unari plus, que no sé qué es, este nunca lo he usado, el unari minus, el abs, ¿no? El valor absoluto, este debe ser un redondeo, ¿no? Hacia el cielo, hacia el piso, un redondeo en general. Bueno, miren, al menos hasta hay seno, coseno y tangente. Ya si les hacen falta más, pues pueden usar otros. Valores boleanos, ¿no? Para cadenas, vean que también hay mucho, este, muchas como buildings de cadenas. El igual signore case, que empieza string igual signore case, string concat, substring, string length, etc. Tu uppercase, lowercase, vean este translate, yo no sé, este nunca lo he usado. Este, contains, starts with, etc. O sea, hay muchas, está el tokenize, vean. Entonces está eso. Para tiempo, manejo del tiempo, que siempre es un problema en las ontologías, el manejo del tiempo, el día, date time, el date solito, time, etc. Aquí vienen muchas, este, opciones. Para URIs, para listas, concatenación de listas, intersección de listas, substracción de listas, miembro, longitud, primero, el resto, sublista, bueno. Entonces hay muchos buildings y también ustedes pueden construir los propios, ¿no? ¿Cómo vamos a usar esto? Bueno, pues en protege, vean. Primero voy a abrir una de las ontologías con las que estábamos trabajando. Voy a usar esta, creo que era la de persona 2, ¿no? Ahí está. Persona 2. Voy a revisar lo que tiene. Persona. Sus definiciones. Y lo que quiero ver son los individuos. No hay nadie, ¿verdad? Nada más hay, no le pusimos nada, ¿verdad? Bueno, ahorita hacemos una clasificación. Bien, aquí vean, en la parte del Window, Tabs, van a ver, si ustedes no lo tienen, tienen que buscar que aparezca. Para que aparezca el SWRL Tab o el SQWRL Tab, ustedes necesitan aquí en los Check for Plugins ir a buscar el SWRL Tab y el SQWRL Tab. Por supuesto que en mi caso, no me van a aparecer, pero ustedes si no lo tienen, no lo han incluido, les debe de aparecer en los Plugins, ¿ok? Entonces les voy a pedir de favor que ustedes pongan, este no es el Roll, este es otra cosa, busquen su SWRL Tab y su SQWRL Tab. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a encender su Protege, en Window, Tabs, seleccionan esto, que es el SWRL Tab, es uno. Déjenme ver que sí me lo levanté, ¿verdad? Y el otro, en Window, Tabs, el SQWRL Tab. Con estos dos, ya aquí, vean, voy a usar uno u otro, uno u otro. La parte que no sé, está súper chiquito, ¿verdad? Pero bueno, así lo voy a dejar ahora. Entonces tenemos la opción de hacer uso del SQWRL Tab o el SWRL Tab, ¿ok? Y vean, aquí no me implica ninguna otra cosa más que haber instalado completamente o haber contado con el Plugin que se necesita, ¿ok? Bien, ¿cómo va a funcionar? Primero, voy a crear algunos individuos, porque para trabajar con esto, pues sí necesito crear individuos. Entonces, voy a quitar aquí algunas de las definiciones que tengo, sobre todo esta de la equivalencia y también esta que está aquí y acá. Entonces yo tengo, a ver, tengo persona, ¿quién sabe dónde se fue el hombre? Y la mujer se salió de las personas, además, ¿no? Me voy a poner aquí, hombre y mujer son subconjuntos de personas o subclases, ¿no? Bien, en esta parte, vean, voy a hacer individuos, pero voy a fijar en las Data Properties que puse, porque tengo aquí una serie de Data Properties. Voy a poner, tiene edad, sale de persona, tiene género y tiene nombre. Ok, bueno, en los individuos, voy a escoger individuos nada más de la clase persona, así solitos, y voy a empezar a crear individuos directos de esta clase. Aquí había una persona 2, ¿no? Yo no sé si había otro por ahí. No. Ok, aquí está, ya no existe la persona 1, ¿verdad? Creo que la vez pasada algo le hicimos, pobrecito. O aquí en Cosa. Ah, ok, exacto. Bien, este, voy a quitar este, bueno, este lo voy a... ¡Ay, lo dejo! Voy a hacer entonces una persona 3, voy a hacer unas 5 personas, por ejemplo, persona 3, ¿sí? Esta persona 3 le voy a agregar Data Properties, ¿ok? Eso es sobre lo que voy a trabajar. Voy a ponerle que esta sea María, con el tipo String, Aceptar. También le voy a poner a María una edad, parece que tiene 56 años, y la edad la voy a poner de tipo entero, y Aceptar. Y también a María le voy a poner que tiene un género, y le vamos a decir que sea femenino, de tipo String, ¿ok? Ahí está. Aceptar. Voy a hacer otra persona, 4. Esta persona 4 le voy a poner como nombre, Ramiro. String. Género. Le voy a poner que sea masculino. Y le voy a poner la edad, ¿no? La edad de Ramiro va a ser 11 años, de tipo entero. Ahí está. Y voy a agregar una más, que será la persona 5. La acepto. Y le voy a poner a esta persona 5, que tiene nombre, Jesús. nombre Jesús. Nombre Jesús va a ser un String, para que no tenga ningún error. Y le voy a poner que tiene una edad, 20 años, de tipo entero. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y finalmente le voy a poner el género. A Jesús va a ser un masculino. De tipo String. ¿Ok? A ver si me trajo los Strings. Aquí está. Ok. Guardo. Vean, no tengo un razonador prendido en este momento. Entonces, ven. Voy a usar el SQWRLTab. ¿Por qué? Pues porque con ese SQWRLTab, yo puedo hacer consultas. ¿Ok? Ya la siguiente clase, nos vamos a meter a hacer uso del inferenciador, con ese WRLTab. Vean, cuando está el SQWRLTab, con respecto a lo que preguntaba Ceci, está esto. Es una suma. Vean, tiene O-W-L más S-W-R-L, Drules. Drules, de hecho, es el nombre que tiene el motor de inferencia. Aquí. Entonces, lo que se hace aquí, es, se definen las reglas, se baja lo que se necesita de la ontología. Por eso es que es O-W-L más S-W-R-L. O sea, se baja esa información a Drules. Luego se ejecuta el motor de inferencias. Y si me gusta lo que me devolvió, y si funciona, sobre todo, que aquí es donde luego empieza a haber una de errores. Entonces, si quiero, que era lo que preguntaba Ceci, yo puedo decir que de Drules, me lo devuelva a O-W-L. O sea, lo que encontró, lo que infirió, que me lo mande para allá. Primero, igual que como hicimos con el Dele Query, vamos a empezar a hacer consultas para ver si nos está funcionando esto. Entonces, ¿cómo se hace una query? Aquí. Sé que está como en una, por la letra muy chiquita, yo espero que alcancen a ver bien. Aquí voy a poner el New, y este es mi super editor de reglas. Lo primero que yo voy a usar es especificar una regla. Por ejemplo, yo quiero poner, quiero saber quiénes son las mujeres. 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 Para saber quiénes son las mujeres, aquí puedo poner un comentario. Voy a poner, consulta, lista de mujeres. Por ejemplo, esto del comentario, pues es solamente un texto que va a aparecer. Entonces, aquí con todo lo que ya saben ustedes acerca de la sintaxis, pues vamos a ver cómo le hago para saber quién es una mujer. ¿No? Bien. Voy a poner primero la pregunta de que existe alguien que es una persona. Entonces, pongo persona y pongo una variable p. ¿Sí? Quiero saber quién es una persona. Y luego, voy a poner el and. Ahora el and, pues aquí no tenemos casi ayuda, pero déjenme buscar el gorrito. A ver si me sale. Este es el gorrito. Ok. Ahí busquen en su teclado dónde está el gorrito. ¿Ok? Existe una persona p y luego el atributo de que tiene género va de p a algún género. ¿No? Entonces, aquí yo voy a poner tiene género. ¿Sí? ¿Quién tiene el género? Pues p coma tiene algún género. ¿Qué género tiene? Pues no sabemos. ¿Ok? Incluso aquí, pues yo lo puedo consultar para que me salgan los géneros. ¿Cómo consulto? Pongo la rayita que es de la implicación y aquí vean, aquí voy a usar otra librería. Aquí es la parte donde queremos ver si esto sí va a funcionar porque ya incluye el SQWRL. Bueno, esto voy a poner un SQWRL SELECT aunque no lo crean y luego voy a decir que me diga a la persona coma y el género. Este SQWRL SELECT ¿Qué hace? Me va a mostrar o sea, no hace inferencia, hace consultas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esta regla. Le pongo OK. Vean cómo aparece. Aquí cuando me dice autogen, este es un problema. Recuerden, siempre les he dicho deben de tener bien sus iris de su ontología. Me voy a ir aquí a la Active Ontology. Voy a ver los prefijos y hay un autogen por una sencilla razón porque no tengo prefijo para personas. le vamos a poner aquí a la persona, a la ontología, un PER para decir que este es su prefijo. ¿Ok? Entonces, lo guardo. doctor, una consulta. Dígame. Sobre el cuero y que estás haciendo, ¿cómo se muestra que, ¿cómo se sabe que eso es una mujer? Porque quienes tienen género. Ah, no, no, no lo he puesto. Sí, todavía me falta. Ajá. No, no, no he puesto. Quiero probar primero que funcione una consulta general y enseguida la voy a editar. Claro que no he puesto que G sea mujer, ¿no? Alguien tiene género debería de ser pues eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto funcione. La selecciono. Sí, todavía no la acabo. Vamos a ver que me salga todo lo que me pueda salir. Y aquí vean para que esto funcione pues tengo que hacer el RUN. Y bueno, pues aquí dice que, vean, aquí les da toda la información. Dice que es que les dice cuántas cosas importó que vea el mujer está para revisar los resultados. La query tomó 530 milisegundos. Cuatro renglones fueron devueltos. Luego aquí está esto, esta es la información y me voy aquí. Vean, aquí están. Hay una persona que tiene un problema, este plane literal es que no tiene tipo. Ahorita lo vamos a revisar. Por eso es importante verificar a veces en la forma como instanciamos es donde nos metemos en problemas, ¿no? está per 2, per 3, per 4 y per 5 y están revueltos, ¿no? Tenemos 2 femeninos y 2 masculinos. Bueno, me voy a regresar aquí a los individuos para ver esta persona 2 cómo tiene su femenino, ¿sale? El femenino de este género que tenemos aquí está sin tipo, ¿ya vieron? Entonces, este tipo se lo voy a poner además en minúsculas. Apareció como plane literal porque yo no le puse el tipo y no poner el tipo pues me lo saca así genérico intercambiable, ¿ok? Vamos a revisar que todos tengan el tipo, el tipo y el tipo. Ahí está, ¿no? En todos los casos. Ahora, nombre Jimena tampoco tiene tipo. Que no estamos preguntando nada sobre nombres, pero miren, hay que hacer que nos aparezcan los tipos. Ahí está. Ok, lo guardo y ahora, bueno, pues ya vi cómo va a salir esto, o sea, va a salir en femenino. Entonces, voy a cambiar esto, tiene género, lo voy a editar, voy a meterme otra vez para hacer, corregir esto del tiene género. ¿Qué género quiero revisar? Pues el femenino. ¿Ven? Ahora, el tiene género femenino, vamos a ponerlo con un xsd string, a ver si nos lo permite, que era exactamente como estaba saliendo, femenino. A ver, déjenme ver tantito. En el resultado, yes, en el resultado, pues es que nada más en este, voy a darle reruna a esta, al fin que la dejé así. Quiero ver el resultado, está bien, miren, sale femenino, femenino, tiene género, debe de estar el femenino. A ver, el femenino, pero como es un string, esto debe de salir. como un string, como un string, esperando un booleano. tiene género, está hacia un string, ¿verdad? ¿o no? No voy a ayudar a tenerlo mal. Yes. En las data properties, tiene género, sí, es un xsd, string, este, y aquí, pues sale, sale bien. ok, lo voy a agarrar exactamente así, femenino, gorrito, gorrito, vamos a darle xsd string, va a la derecha, gorrito, gorrito, femenino, a ver, última, y luego el gorrito, gorrito, xsd string, xsd string, dice que la variable g usada, en el consecuente, ah, claro, sí, por supuesto, aquí está el error, entonces ya el femenino solito estaba bien, hay que leer los errores, de repente, ahí está, este g, tiene género, sí, no tenía por qué hacer tanto error esto, es que estaba yo usando una g, en el select, que no está, ¿verdad? aquí al mombe, al quitar la g, ya no lo ocupo, entonces a ver, vamos a darle ok, y selecciono esta, ahora sí, me voy, le voy a dar aquí, cerrar a este, y al seleccionar esta, le voy a decir, run, y vamos a ver, a las mujeres, ahora sí, las mujeres, solamente son persona 2, y persona 3, aquí ya no me está saliendo el género, porque yo quité la variable, ok, solamente me sale, quiénes son las personas, del género femenino, ok, ahora vean, voy a probar esta misma regla, en, en el SWRL tab, si ustedes se fijan, en el, esta es una regla de consulta, ahorita voy a hacer una regla de inferencia, pero si ustedes recuerdan, yo hice aquí una subclase mujer, ok, que puedo hacer, pues simplemente decir, hacer un clasificador, de los individuos, que van a ser mujer, aquellos que tengan, el género femenino, entonces, me voy al SWRL tab, vean, voy a hacer una nueva regla, muy parecida, a esta, y esta regla, bueno, pues le voy a poner, clasifica, mujeres, ok, y este, este si es regla de inferencia, regla, para, clasificar, mujeres, ok, bien, entonces, hago lo mismo, voy a poner, existe una persona, persona, p, y, tiene, género, p tiene un género, coma, que es, femenino, entonces, esto, me va a generar, como consecuencia, que p, sea mujer, aquí ya es inferencia, en el otro, era solamente una consulta, y ahora sí voy a decir, mujer, p, esto es distinto, entonces, usar ese qwrl tab, me permite verificar, pues si algo que estoy construyendo, está bien, y ya hacerlo en inferencia, pues es para ejecutarlo, de a debis, no, entonces, tenemos este ahora, no hay que confundirse, el de abajo es de consultas, el de arriba, es el de inferencias, y además, para ejecutar inferencias, se hace en el swrl tab, mientras que para ejecutar consultas, es en sq, que es de consultas, no, entonces, ya tengo seleccionado, mi, mi regla, de la parte de arriba, y vean, aquí para ejecutar esto, sí tengo que dar el, voy a bajar lo que se necesita, para poder echar a andar, el, este, drills, no, vean, aquí viene que, que se cargaron cosas, el número de reglas, que se exportaron, son dos, las declaraciones, de clases, son tres, declaraciones individuales, cinco, pues nomás tenemos cinco individuos, ¿no? Etcétera, o sea, aquí viene toda la información, luego vienen las reglas, que existen, los axiomas, que se están utilizando, estos son axiomas, que vienen de, la ontología, axiomas inferidos, ninguno, todavía no hay inferencia, y, entonces, me voy a regresar aquí, al control, ya que hice esto, ejecutó, drills, este es el motor de inferencias, ¿sí? Aquí ya, eh, hubo un resultado, si se, para ver el resultado, vamos a ver los axiomas inferidos, aquí están todos los axiomas inferidos, ¿no? Y, bueno, pues vamos a regresarlo, total, lo peor que puede pasar, es que, no, no esté nada bien, que el resultado, no nos haya funcionado, y se lo mando, a o doble o el, entonces, vamos a ver, qué sucede, en la ontología, por eso está bien, probar con una, este, vean, ya están aquí las personas, ¿no? Yo, tenía, tengo todas estas personas, uno, de la uno a la cinco, ¿sí? Ahora tengo, mujeres, persona dos, y persona tres, vean, y no ejecuté, un razonador, estoy ejecutando, un motor de reglas, de inferencia, ¿ok? Entonces, vean, podemos hacer lo mismo, para los hombres, hago una nueva regla, este le voy a poner, clasifica hombres, a esta regla, este, pues va a clasificar, va a, regla, que clasifica, los individuos, por género, o por masculino, ok, entonces, igual, ¿no? pongo, existe una persona, P, y, pongo el gorrito, tiene género, pues, ¿quién? pues, P, es el que tiene el género, P, coma, ¿qué género es el que estamos interesados? Ahora es masculino, ¿sí? y esto me va a implicar, la consecuencia es de que si tiene un género masculino, entonces, pues va a ser hombre, ¿ok? le ponemos aquí, hombre, ¿quién? pues, ese P, ¿ok? ese individuo que satisface, este requisito, entonces, le damos, ok, ya tengo a clasificar hombres, esta la puedo activar o desactivar, como yo quiera, no tengo más individuos, de tal manera que no es necesario, entonces, clasifico hombres, voy a hacer la importación, ya ni vi si se hizo, ¿no? no vi si se salió algo, a ver, ¿sí o no? bueno, luego le doy en run, a ver, creo que no está haciendo nada, voy a volver a escoger este, clasifica hombres, ahí está, luego pongo el run, ahora sí, y ahora se los regreso, a la ontología, ¿sí? a ver, vamos a ver qué pasó, aquí están las mujeres, y aquí están los hombres, ¿es alguien que no resultó ser nada? ¿quién será? había uno que no, ah, que es, es per uno, ah, pues es que no tiene género, por eso, por eso no lo metió en ningún lado, ok, bueno, pequeño detalle, bueno, entonces, este, esta es la forma, como, otra de las formas, como vamos a hacer, inferencia, ok, este, yo he tenido una, este, déjenme parar esto tantito, ay, ahí está, así, sí, ción, ahí está, está, ja, sí, Gracias por ver el video.